Permítame María, la maca que tan bella artesano Álvaro Subiría, como homenaje se la brindo yo Y representa toda la artesanía De un pueblo laborioso señor gobernador Tiene el encanto de la policronía Costeña de mi raza que en hilo se bordó Duerma en ella dulcemente Para que no recuerde siempre Duerma en ella dulcemente Para que no recuerde siempre Feria de artesanías San Jacinto a Colombia vino a dar Mundo de melodías Tiene mi tierra en su músico telar Pasa la hebra con gracia y armonía Que Rodrigo Barraza viene dispuesto ya A fomentar trabajo y alegría En mi pueblo querido que progresando va Gracias, te damos en el pueblo Rodrigo Barraza Salcedo Gracias, te damos en el pueblo Rodrigo Barraza Salcedo ¡Suscríbete! 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 Resaltando una nota a una digna labor De folcloristas que en el departamento Sirven con sentimiento y lo llenan de honor Marca con ese pergamino Senda de campo florecido Marca con ese pergamino Senda de campo florecido Acabo con los buen días Ahora donde irá a parar Parece que ya al cesar Le quedan poquitos días Rafael tiene la razón Cuando habla de estacionado Porque ahorita este folclor Lo tienen civilizado Quisiera preguntarte Rafael Cuál es el festival que has elegido tú Para el pueblo vallenato Si tu comportamiento contrasta con él Porque el folclore es del campo Bastante lamentable Que en ese festival no se oiga a mencionar El nombre de Luis Pitre Si con Francisco el hombre Vinieron a formar Sentir del acordeón La historia así lo dice ¡Claro! Del rey alejó Durán El pueblo quedó encantado Con colacho lastimado Pero se puede aceptar De Calixto no hay que hablar Su talento es conocido Su talento es conocido Si se vuelve a presentar El pueblo elige lo mismo Pero inconforme el pueblo ha de seguir Si le estropean sus aires vallenatos Y exige que sean honrados Si desde el ruedo al pollo Si desde el ruedo al pollo llovieron salir En las garras del jurado Luis Enrique Martínez El pollo vallenato Que siempre lo ha sido Volverá a ese ruedo La tierra de Pedro Castro Orgullo vallenato Y justo ha lastimado El pueblo consejero Y no tendrá palabras Pa' exigir Si el nuevo rey Es un barranquillero Y no tendrá palabras Pa' exigir Si el nuevo rey Es un barranquillero ¡Genio! ¡Pa' consejera! ¡Vamos! Y no tendrá palabras Pa' exigir Si el nuevo rey Es un barranquillero Y no tendrá palabras Pa' exigir Si el nuevo rey Es un barranquillero Ven mi amor Acércate un poquito a mí Que contigo quiero bailar El Bayón de Madrid Y ten eres tú Y muy hitelo Yo también Y del Bayón gocemos Su rico baile Quiero compartir Esta alegría de vivir Bailando juntos Este Bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor Vente pronto a bailar Porque este rico Bayón Ya se va a terminar Olé tú Olé con Olé Olé yo Olé con Olé Mi Bayón Que está muy sabroso Gitana eres tú Y muy gitano Yo también Y del Bayón gocemos Su rico baile Quiero compartir Esta alegría de vivir Bailando juntos Este Bayón de Madrid Olé con Olé Chispa Olé por el niño José Rafael Gitana eres tú Y muy gitano Yo también Y del Bayón gocemos Su rico baile Quiero compartir Esta alegría de vivir Bailando juntos Este Bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor Vente pronto a bailar Porque este rico Bayón Ya se va a terminar Olé tú Olé con Olé Olé yo Olé con Olé Mi Bayón Que está muy sabroso Gitana eres tú Y muy gitano Yo también Y del Bayón gocemos Su rico baile Quiero compartir Esta alegría de vivir Bailando juntos Este Bayón de Madrid Cuando el viento vagabundo de la tarde Pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida Queridas Remolino de nostalgia La calle de mi vieja barranquilla Doradas por el sol y las arenas El caño saludando al Magdalena Con flores de bonitas catatillas Jardines con noches de serenata Faroles bajo la lunita grata Retretas de la plaza el camellón Y los palitos de matarratón Cuando el viento vagabundo de la tarde Pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida Queridas Remolino de nostalgia Los patios de guayaba y de ciruelo Las cumbias de mi pueblo currambero Amigos y cariños del ayer La dulce casa que me vio nacer Recuerdos son de tiempo ya pasado Imágenes que yo nunca he olvidado Y se han quedado escritas con amor Aquí muy dentro de mi corazón La calle es de mi vieja barranquilla Doradas por el sol y las arenas El caño saludando al magdalena Con flores de bonitas patatillas Recuerdos son de un tiempo ya pasado Imágenes que yo nunca he olvidado Y se han quedado escritas con amor Aquí muy dentro de mi corazón Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por el fin de tu amor que llevo dentro Ay Dice mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay Dice mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay Dice mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay Dice mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Hernán Y Jairo Rosano Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay Dice mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay Dice mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intente Que no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intente A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intente Que no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intente A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Donde dejé mi cariño Donde dejé mi querer Donde dejé mi cariño Donde dejé mi querer A playa blanca A playa blanca quiero volver Donde me espere esa linda mujer A playa blanca quiero volver Porque es la dueña de todo mi ser ¡Suscríbete al canal! A playa blanca quiero volver Donde me espere esa linda mujer A playa blanca quiero volver Porque es la dueña de todo mi ser Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Señora Juana María Mire que me coge el día Arrégleme el pantalón Mire que quiero llegar Para poder festejar El cumpleaños de la Virgen De mi pueblo tropical Que vengan de Santa Marta Que vengan para bailar El son de las filanderas El son de las filanderas De mi banco tropical Que vengan de Santa Marta Pero que vengan para bailar El son de las filanderas De mi banco tropical Díganle a las filanderas Que traigan maíz, panela Para hacer la chicha de mar Y mande por el pilón Donde el compa pantalón Y cuatro cajas de velas A quemarle en el cumbión Que vengan de Santa Marta Que vengan para bailar El son de las filanderas De mi banco tropical Que vengan de Santa Marta Pero que vengan para bailar El son de las filanderas De mi banco tropical Ay pila, pila, pilandera Que llega la noche buena Ay pila, pila, pilandera Que vengan el son enrique Ay pila, pila, pilandera También Honorio Palenco Ay pila, pila, pilandera Pa' que baile con mi caena Sabor de engaño Tienen tus ojos Cuando me mingan Sabor de engaño Tienen tus labios Cuando me besan No eres sincera Cuando me dices Que aún me quieres Y en tus palabras Se nota el filo De la traición Es imposible seguir fingiendo De esta manera Yo te agradezco Con toda el alma Tu noble empeño Y te prometo Sentirme fuerte Cuando me digas Que no me amas Que es para otro Tu corazón Vámonos 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 Porque la fiesta Ya empezó Oigan mi fregón Que me retiro ya Si tú no me compras Nena Yo no vuelvo más Vámonos Dímida Gracias por ver el video. 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 Quisiera y no quisiera. Como un pañuelito de seda. Quisiera y no quisiera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quisiera y no quisiera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bailando la gaita. La gaita de Venezuela. Bailando la gaita. La gaita de Venezuela. Para la costa. La costa colombiana. Mira como bailan. Las muchachas colombianas. Bailando mi gaita. Lozán y bailan con ganas. Bailando mi gaita. Bailando mi gaita. Lozán y bailan con ganas. Bailando mi gaita. 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 Mira como gozan. Las muchachas de la costa. También ellas bailan. Esta gaita tan sabrosa. También ellas bailan. Esta gaita tan sabrosa. Yo siento en el alma una pena honda. Una pena honda que me hace llorar. Yo siento en el alma una pena honda. Una pena honda que me hace llorar. Porque yo te di amar así. Si tu loco amor me tiene delirando. Porque yo te di amar así. Si tu loco amor me tiene delirando. Si quieres matarme amor, matame ya. Pero no me tengas vida delirando. Si quieres matarme amor, matame ya. Pero no me tengas vida delirando. Porque yo te di amar así. Porque yo te di amar así. Si tu loco amor me tiene delirando. Porque yo te di amar así. Si tu loco amor me tiene delirando. Porque yo te di amar así. Porque yo te di amar así. Si tu loco amor me tiene delirando. Porque yo te di amar así. Si tu loco amor me tiene delirando. No me niegue tu cariño. No me niegue tu querer. Ay tu loco amor me va a matar Yo quiero que tu sepas que mi amor es todo tuyo Ay tu loco amor me va a matar No me niegues tu cariño, no me niegues tu querer Ay tu loco amor me va a matar Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tu no tienes, tu no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tu no tienes, tu no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tu no tienes, tu no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tu no tienes, tu no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tu no tienes, porque tu no tienes, tu no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices, pero no lo dices con buena intención Porque tu no tienes, tu no tienes corazón Mira como gozan las muchachas maracuchas Mi gaita sabrosa Mi gaita sabrosa Y la bailan y la escuchan Mira como bailan las chiquitas caraqueñas Bailando la gaita Bailando la gaita Esta gaita de Venezuela Bailando la gaita Esta gaita de Venezuela Para la costa La costa colombiana Mira como bailan Mira como bailan Las muchachas colombianas Bailando mi gaita Rosan y bailan con ganas Bailando mi gaita Rosan y bailan con ganas Bailando mi gaita Mira como gozan Las muchachas de la costa También ellas bailan Esta gaita tan sabrosa También ellas bailan Esta gaita tan sabrosa Esta gaita tan sabrosa También ellas bailan Y la bajan Son de bonita Tambiénessa ilumina Una bata Justicia Abad Acura ly Abad y F